Vamos con la información de pagos para hoy, 9 de septiembre. Los jubilados y pensionados que cobran la mínima hasta 29.135 pesos, hoy documento 1. Y la asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, hoy documento 1. A partir de mañana, 10 de septiembre, vamos a estar dando inicio a lo que son las asignaciones por embarazo, asignación prenatal y asignación por maternidad. Recuerde que para los créditos de estos 2 millones de pesos que va a otorgar el Banco Nación para agrandar, refaccionar, arreglar, acomodar la casa, hacer alguna ampliación de red de gas, de agua, o que tenga que ver con cloacas o lo que haga referencia también a cosas eléctricas, lo va a poder también hacer con este crédito que presta el Banco Nación. Recordar que para poder gozar de esto hay que cobrar jubilaciones, ser beneficiario de algún plan o ser monotributista para así poder acceder y cobrar, por supuesto, en esta entidad bancaria. También el Banco Nación ha alargado la posibilidad de poder comprar electrodomésticos que sería desde lavarropas, cocinas, heladeras y demás, hasta 36 cuotas. También este beneficio son para personas que cobran sus haberes o que tienen tarjetas que correspondan al Banco Nación. También lo pueden hacer y consultar dónde y en qué comercios aceptan estos planes para poder comprarlo. Algo nuevo también que lanzó el Banco Nación para poder comprar la línea de blanco, como se la llama en este caso de electrodomésticos, como lo estábamos mencionando. Hasta aquí la información de pagos hasta el día de hoy. Regresamos mañana con toda la información del día.